Si quiere impedir que llegue tu mensaje hacia los confines de la tierra, nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nélida, le cedo controles y micrófonos. Muchas gracias, Padre. Cubierto con el manto de María Santísima, el manto de Guadalupe, y por cierto, el manto de San José, y los méritos de la infancia del Divino Niño Jesús, que la Sagrada Familia es alguien que son los que yo siempre invoco para todo este trabajo, para honrar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Madre Natá. Ahora, usted me dice del aviso universal, han habido muchos avisos, y estamos en tiempos de aviso, porque dentro de lo que es la cuenta caraíta, que es más fácil de visualizar lo cerca que estamos de los 6.000 años, que son los 120 jubileos destinados por Dios Padre para la humanidad, para su redención, nosotros estamos en el año caraíta 5.994, que comenzó el litúrgico el día 9 de abril de este año 2024, y el próximo año nuevo civil judío, 5.994, porque Israel tiene cuatro años nuevos, va a ser el 2 de octubre de este año 2024, y según eso, estamos muy encima realmente, y el aviso, yo le he comentado durante el día, es sin lugar a dudas algo que sucedió a nivel planetario, todos nos estremecimos con este 7 de octubre del año pasado, 2023, que era día 22 de 2023, exactamente era el último día de las fiestas de otoño, que habían terminado el día anterior con la fiesta de tabernáculos, donde todo el pueblo judío celebra durante siete días en chozas, tabernáculos, ozucas, que son cabañas de tres lados, como un abrazo del eterno que los cobijó durante los 40 años en el éxodo, sino que hay siete frentes que está atacando a la nación de Israel, y todo fruto de este aviso planetario de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, obviamente para el pueblo judío no lo relacionan que sea Jesucristo, pero ellos esperan el Mesías, y saben que llega en el octavo día, y justamente el 22 de Tisle, el día 7 de octubre del 2023, era el octavo día, que se conoce como el día Yom Tov, que tiene dos fiestas, y el semenim atzeret, se llama retención de Dios. Y la otra fiesta que celebran todos judíos es la Semin Jatorá, y que es precisamente la única fiesta que nombra el pueblo judío en todos estos tiempos, ellos se refieren que ese día, aparte de ser Shabbat, era Semin Jatorá, que es el inicio de las lecturas de la Torá, las porciones, son 54 porciones, que son aproximadamente seis capítulos semanales, y así van dando vuelta todo el año, leyendo los cinco primeros libros del Pentateuco. Entonces, es muy interesante los que siguen la cuenta del tiempo con la palabra de la Torá, porque de eso conversan, así se identifican los sucesos importantes que cada uno vive, en relación al número de las parashot, que son, como les decía, 54. Entonces, ese fue un aviso planetario, pero en grande para la humanidad toda. Yo siempre lo dije, porque lo sentí así, por varios motivos, pero fundamentalmente ese día también, como 7 de octubre, para el mundo católico, es muy, pero muy significativo, porque fue el triunfo, con el poder del Santo Rosario, que se venció a los moros musulmanes, que ellos eran una gran escuadra, y a punta de rosarios, María Santísima ayudó a que fuera el triunfo para los católicos, porque estaban por perder la guerra, si ese era un número muy elevado, la flota musulmana. Entonces, también fue un aviso para la iglesia, prácticamente nadie lo ha asociado así, y también para el mundo entero, porque hay una gran cantidad de humanidad que pertenece a otras religiones, y muchos incluso que no pertenecen a ninguna. Entonces, este fue un evento de que algo viene grande para la humanidad, y lo estamos viendo. Ya llevamos más de ocho meses con esta guerra de Gaza. Y ese, digo yo, fue un aviso global, planetario, terrenal. Pero en el cielo hubieron también avisos estelares, y fueron, por todos conocidos ya, los avisos estelares de los tres últimos eclipses que se consideraron, y se vio que formaron la letra Aleph y Tau. Entonces, eso es impresionante, porque de pleno, de pleno, el cielo, el eterno, dejó que las trayectorias de estos tres eclipses, desde el 2017, el 21 de agosto del 2017, que era año centenario de Fátima, junto con el del 14 de octubre del año pasado, 2023, exactamente a una semana del aviso, para todos, sucede otro eclipse, y la umbra del último eclipse solar total, que fue el 8 de abril, este fue, estos tres eclipses formaron el Aleph Tau, y bueno, hubo una cantidad de otros sí, como que cruzaban ciudades que se llamaban Ínive, mire, hubieron, yo hice varios videos al respecto, fue un aviso estelar, porque fue el día último de, el último mes del calendario del eterno, mes a dar, y era el mes añadido, porque cada cuatro años, el pueblo judío tiene una recuperación de tiempo, añadiendo un mes, y precisamente esa dar, y ese mes, el año pasado, o sea, el eclipse fue exactamente, terminó el año, el día 7 de abril, y al día siguiente, era el eclipse, entonces, eso marcó también, pero bueno, hay que dominar eso, conocer la cuenta del tiempo, si no pasa desapercibido para la gran mayoría, pero algo que siento que es sumamente rescatable, es esto de las fiestas de la Atsemin Atzeret, la retención de Dios, porque esa fiesta, con su nombre, está indicando para el pueblo judío, nada menos que la semana 70 de Daniel, que entra en juicio, en redención, con la semana 70 de Daniel, y hay un signo visible para el mundo, conocer cuándo se inicia, porque ese es lo otro, en el mundo hay una cantidad de personas que se dicen entendidas en el Apocalipsis, y les da con que ya empezamos, que vamos en la mitad de la semana 70, y yo les pregunto, ¿y a dónde está el anticristo? ¿y a dónde está el tercer templo? porque son estos dos eventos sumamente importantes, la aparición del anticristo, que va a firmar el pacto entre muchos, de Daniel 9.27, y este pacto es para poner fin al conflicto actual que todos vemos que hay en el Medio Oriente, y está muy próximo y ya en la agenda de que sea la solución de los dos estados, una propuesta que astutamente tomó Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, basado en el Acuerdo de Oslo, que este Acuerdo de Oslo habla de esta solución con dos estados, el Estado palestino y el Estado actual de Israel, pero para ello tendría que Israel entregar parte de Jerusalén, la ciudad de Dios, y eso es lo que va a pasar, porque eso está por escrito, en que se va a traicionar el pacto siempre eterno de que esa tierra le pertenece a Israel desde siempre, y más encima Jerusalén la compró el rey David, no fue así que la compró, la pagó, entonces todo eso está en las escrituras, pero la gente que no conoce la Biblia, no la ha estudiado, no sabe que esto tiene un respaldo la Sagrada Escritura, Padre, y que en el día 7 de octubre sea exactamente también para los católicos, conmemoramos el triunfo ante la guerra de Lepanto, y cómo el poder del Santo Rosario nos avisa el cielo qué tan poderosos son estas oraciones del Rosario, porque muchos dicen, ah, pero es pura repetición, pero es que no son repeticiones de cualquier oración, son las del Padre Nuestro, las del Ave María y las del Gloria, que está el Gloria en Apocalipsis 1c, y las otras dos también están en el Evangelio, bien digo, en el Nuevo Testamento, entonces hay un desconocimiento, es saber que más encima los misterios que se analizan, que hoy día son 50, porque se incluyeron los misterios de la luz, son 20 misterios que nos dan una visión de esta maravilla, que es el Evangelio Condensado, meditando los misterios de gozo, los misterios de la luz, los misterios de dolor, y por último los misterios de gloria, que son el triunfo ante tanta adversidad, Padre. Entonces, rescatar esto quien no lo conoce, y ojalá todos los que conozcan a familia, a gente judía, le compartan la importancia de que sepan que este año, 7 de octubre del 2024, es día 6 de Tisria. ¿Qué significa eso? Lo que siempre Auxilio Vida ha dicho, el día 6 de octubre corresponde a la aparición del primer jinete, de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que viene con un arco sin flecha, y que eso denota al anticristo, que eso es otra rectificación que hay que hacer, porque muchos siguen al Padre Castellani, un excelente escatólogo, yo no lo he leído nunca, pero sí sé que es muy reconocido, pero para mí fue algo sorprendente cuando escucho a uno de sus seguidores que habla de que, según el Padre Castellani, el jinete del caballo blanco, en Apocalipsis 6, 1, 2, es Jesucristo. Eso es un error espantoso, porque imagínese la cantidad de gente que sigue al Padre Castellani con todo su trabajo valioso, y yo estoy solamente dándolo a conocer, porque es un error de arrastre, y que él cometió porque se fasó en estudios de otros que también lo hicieron con estudios de San Irineo, que es un padre de la iglesia. Entonces, hay muchos errores en los estudios de las escrituras por personas que se basan en estudios de otros muy catalogados o bien catalogados, pero que han cometido estos errores, como les digo, este es el de los mayores. Yo quedé impresionada que nadie se hubiera dado cuenta de este error de arrastre. Decir que Apocalipsis 6, 1, 2, la apertura del primer sello que los abre Jesucristo, porque el único que puede abrir son los sellos. Entonces, yo creo que es una rectificación sumamente importante de decirle a todos que no ha empezado nada, pero nada del Apocalipsis. Nosotros estamos en tiempos pre-tribulacionales. Aparece este hombre, el anticristo, que se está postulando para ser el gobernante mundial del nuevo orden mundial que lo va a elegir Naciones Unidas. Y son ellos los que en este momento están solicitando y han reconocido a Palestina como nación. y no teniendo, imagínense cómo estamos en un mundo tan equivocado en base a todo lo que ha sucedido en estos ocho meses que yo quisiera que cada uno se pusiera a pensar si le gustaría que entraran a sus casas a violar a las mujeres y hombres y maltratar a los niños, desgollar a los bebés y todo lo que hicieron estos criminales porque estaban más encima muchos drogados les pillaron drogas en sus en sus uniformes en sus vestiduras vestimentas porque tampoco usan uniformes pero miren yo pienso que si que esto es fruto de los tiempos padre en que las personas se enseguiesen y no ven y eso es porque no leen las escrituras nada más porque todo está en el Apocalipsis y por eso yo como auxilio vía en misión eucarística maranatá desde Calamas Chile yo todos mis estudios están basados solo en la palabra de Dios y tengo muchos libros muchos libros que he escrito ya vamos pero mire yo ya no escribo más ahora solamente hago hago clases y ya se termina este tercer ciclo va a ser el último este es el segundo libro no tengo el libro que es lo único que está con o sea que es físico pero estos son digitales y este libro es el libro de la sangre del cordero y en su contratapa tiene un resumen de todo lo que es el Apocalipsis entonces esto está en imagen esta es la menorá que la tengo aquí a mi lado porque este candelabro de oro de siete brazos es Yeshua sobrepuesto en esas siete luces está el nombre de Yeshua que está ahí en la contraportada y está ahí en el monte Sinaí ahí están las tablas de la ley que recibió Moisés y al otro lado está aquí está la Eucaristía entonces esto es una visión de cómo yo he visto el Apocalipsis y aquí está plasmado los 22 capítulos del Apocalipsis en cada uno de los brazos este realmente este dibujo y este diagrama es muy muy explicativo de lo que es el Apocalipsis porque centro del capítulo uno del Apocalipsis son Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 y es muy importante el Apocalipsis 11 yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea había dicho por error que era en Apocalipsis 1.9 y 1.10 y es que me gusta mucho Apocalipsis 1.9 porque es la definición del santo nombre de Jesús así que lo nombré y no es Apocalipsis 10 y Apocalipsis perdón Apocalipsis 1.10 y Apocalipsis 1.11 la cita centro y como ven son muy muy importantes porque la cita 1.10 es cuando señala el autor divino la celebración de la santa misa por San Juan evangelista en la isla de Patmos en día domingo y dice que fue arrebatado y eso se confirma ¿dónde? en Apocalipsis 4 versículo 1 que era en día de trompetas porque el cielo la puerta del cielo estaba abierta y fue arrebatado al sonar de trompetas cuando uno no conoce que todo el plan de Dios es alfanumérico comencemos que que Dios para crear en el Bereshit crear el mundo él utiliza un alfabeto de 22 letras que son sin vocales son puras consonantes entonces partamos de eso y se llama Bereshit que es la primera para yo tiene ese nombre y es de Apocalipsis 1.1 hasta Apocalipsis 6 versículo 8 los invito a que lo degusten que sepan por qué ese día 22 de Tisri el 7 de octubre del año pasado Dios eligió ese día 22 de Tisri día donde se celebran dos fiestas que el pueblo judío la celebra siempre pero la seminin la utilizan para rezar por sus antepasados porque ellos creen en la resurrección de los muertos pero no la asocian para nada con la semana 70 Daniel porque el profeta Daniel no es muy leído por el pueblo judío en general no le creen porque es muy exacto y porque escribió en tres idiomas pero me alargaría mucho explicando eso entonces decirles que es la razón por la que el pueblo judío ni idea sabe de esa semana pendiente que tienen para su redención y entonces Dios no encontró nada mejor que dejárselas indicadas en el nombre la retención en el octavo porque el día 22 de Tisri es el octavo día porque la fiesta de Tabernáculos tiene siete días voy a buscar acá el cuadro uno para explicarles miren es tan extraordinario que yo estoy cierta que personas judíos con mente abierta van a comprender que realmente lo que estoy diciendo es algo muy revelador muy importante para el pueblo judío porque ellos sí van a entender que nunca han entendido por qué la Semenina Atzeret esos siete años del gobierno del anticristo que Israel más encima va a reconocerlo como su Mesías tan añorado tan esperado entonces imagínense es un engaño tan impresionante porque no tan solo involucra al pueblo Israel que lo reconoce como su Mesías porque les consigue el lugar en el tercer templo este templo tan añorado entonces dicen no y más encima este hombre ya lo hemos visto es bien astuto carismático y se está moviendo pero con todo tiene él formó el foro está en su segundo periodo presidencial y formó el foro París por la Paz reúne a todos los presidentes después de la reunión anual que tienen los de la ONU en octubre él los reúne en noviembre a los mismos y ya tiene incluso un grupo de apoyo para el ejército de Europa entonces son 44 pero no puede salir porque esto está todo retenido porque hay un catejón que es la iglesia el Espíritu Santo de todos los que rezamos oramos nosotros somos el verdadero catejón de que no puede que impide que el anticristo pueda actuar y aparecer entonces imagínense qué notición yo desde acá mire estoy tan sorprendida padre porque yo no me había dado cuenta que día 6 de Tisgi es 7 de octubre esto me di cuenta esta semana la semana pasada pero tengo muchos otros descubrimientos porque sabe que cuando uno se va acercando al momento viene más entendimiento yo leo escucho todos los días el apocalipsis yo le pido a todos el apocalipsis es un libro que se llama la sangre del cordero pero no es una interpretación mía porque esto fue una definición que el mismo Jesús en una misa virtual del día 1 de noviembre del 2021 me da y por favor anoten esta cita ahí en el día primero de noviembre es el día de todos los santos lo que tenemos que ser todos santos y saben ustedes que la única forma de santificarse es por gracia y misericordia lo que es el libro del apocalipsis por eso yo puse en puse en el en el libro la portada de la imagen de nuestra de 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 la imagen de la aparición de tu y a Sor Lucía esto a mí en lo personal fue la razón por la que me dijo esta imagen para mi libro la sangre maranata la sangre del cordero que está en estos tonos y sale exactamente y esta sale aquí se nota más por eso gracia y misericordia en cascada de agua y es bien interesante esto que sea como cascada de agua que dijo Sor Lucía cuando se le apareció el crucifijo el momento de la estaba ahí haciendo adoración su hora santa y se le ilumina el sagrario y aparece la cruz tal como se ve la virgen y debajo donde debería ir San Juan evangelista el escribo del apocalipsis aparecen las palabras de gracia y misericordia porque de esta manera para mí fue impactante yo la conozco esta esta imagen recién el 2019 a mí me llama muchísimo la atención es una imagen muy pero muy poco difundida yo la conozco el día 13 de mayo de 2019 en una parroquia en Iquique que se llama justamente una capilla de Fátima y celebraron varios sacerdotes la celebró el monseñor y regalaron unos libritos pequeñitos y ahí veo esta imagen yo llegué es muy temprano para mí siempre las apariciones de Fátima me han cautivado profundamente están muy asociadas al apocalipsis y son una confirmación de que la virgen el día 13 de octubre del 2000 de 1917 la sexta aparición los días 13 marcaron esas apariciones de Fátima exactamente no tan solo apocalipsis 13 sino apocalipsis 6 fíjese padre que nunca nadie ha asociado que el famoso evento que se conoce como el milagro del sol no es otra cosa que una catequesis física y visual física porque la no es otra cosa Gracias por ver el video